El problema de la ENIC son dos. Bueno, yo lo que le digo, primero es una encuesta muy saturada, es una encuesta muy política, pues ahí están los compañeros de DeSol, ¿no? Entonces, también es de interés, de información de interés nacional, entonces eso hace cualquier cambio extremadamente difícil. Bueno, yo llevo desde el 2008 en la ENIC, necesita cambios la ENIC para nada más al nivel de ingreso, para respetar las recomendaciones internacionales, para que el ingreso ya no esté en transferencia, que esté en trabajo, como que hacer cambios, porque es una encuesta que ha cambiado muy poco desde que se empezó a utilizar para pobreza. Y esos cambios, pues cada dos años me dicen, no, para el siguiente levantamiento, no, para el siguiente. Entonces, de hecho, en el portal de internet tenemos dos publicaciones de la ENIC, una que llamamos ENIC tradicional, porque es como se ha venido presentando desde que yo estaba chiquita, y una que dice ENIC nueva construcción. Esa que dice ENIC nueva construcción, es una ENIC que por lo menos en la presentación de resultados, sigue las recomendaciones internacionales. Entonces, meterle cosas de medio ambiente, pues nos van a decir, sí, dentro de dos años. No, espérate a que se desolviga, espérate a que Coneval diga, si queda espacio, si queda tiempo, entonces lo hacemos, ese es el problema. Hemos tenido, por ejemplo, bueno, en las encuestas que yo he participado, en la ENGASTO, que se levantó en 2012 y 2013, Coneval metió toda una serie de preguntas acerca de lo que están llamando choques. Bueno, si el hogar había sido víctima de un desastre natural, si en el hogar habían perdido el trabajo, si en el hogar habían perdido… Bueno, que puede explorarse, bueno, no sé hasta qué punto se ha trabajado, puede verse, ahí están en las ENGASTO de los dos años. Y ahorita, para ya darle la palabra a Martín, con la encuesta nacional de hogares, la que llaman la encuesta Omnibus, a esa sí la idea es pegarle módulos de lo que los usuarios necesiten. Y, por ejemplo, ahorita, para el primer trimestre, el módulo que se está levantando, es un módulo ahí que está coordinando Martín, que es de módulo de hogares y medio ambiente. Entonces, bueno. Gracias. Bueno, como dice Alexandra, vamos de Aventón, vamos de RAI, en la encuesta nacional de los hogares 2015. Y ahorita estamos levantando, por segunda ocasión, un módulo de hogares y medio ambiente. El primero lo levantamos en el 2011. Yo diría que los dos cuestionarios, todavía con un carácter sumamente experimental, en realidad estamos aprendiendo cosas, calibrando cosas, los cuestionarios no salen bien a la primera, pues, ¿verdad? Cuestionarios como el del ENIGO, el de otras encuestas del INEGI, son cuestionarios muy planchados ya, que tienen 50 años. En el caso del censo de población, tienen 100 años, ¿no? Entonces, casi, casi jalan solitos ya, ¿no? Acá el tema no es así. Dale una para adelante, por favor. Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros hemos estado platicando, para ir dando respuestas así puntuales a lo que el ANDI señalaba, lo que nosotros hemos estado platicando adentro ahí, es, bueno, en principio, asumir, pues, que casi todos los cuestionarios sociodemográficos del INEGI, pues, levantan este tipo de cosas. A ratos a petición, a ratos con algún tipo de financiamiento. Bueno, se han ido incorporando cosas ahí que algunas instituciones, a lo largo del tiempo, pues, han considerado como relevante, que se incorporen y que se midan, ¿no? Nosotros a lo que le apostamos, y hemos estado platicando adentro del INEGI, es una ruta muy parecida a lo que el ANDI nos acaba de dibujar. Nosotros pensamos que incluso estos temas de agua, drenaje, combustible para cocinar, el tema de la basura, que tienen, digamos, larga data ya en algunos cuestionarios, merecen que se consideren ciertos matices ambientales, pues, que respondan más a necesidades de los que se interesan en el tema del medio ambiente. Esto pudiera no ser mayor problema, y esto que comento es, por supuesto, muy relativo, ¿no? Porque para que un cuestionario de larga data sea modificado, no crean que el tema está muy facilito, ¿verdad? Pero bueno, esto no implica recursos nuevos, con algún matiz pudieran estas preguntas que ya existen, pues, moverse hacia un lugar más favorable para lo del medio ambiente. Esta es otra vía, el incremento en el número de preguntas en los proyectos estos tradicionales, que dé lugar a nuevas variables de interés, a nuevos fenómenos de interés, a fenómenos emergentes. Esto, digamos, que quizá, en términos de desafío, pues, pudiera estar enseguida de esto, un poco más problemático, porque agregar una pregunta a un cuestionario, pues, es un tema de miles de pesos, y bueno, esta es la otra vía, la incorporación de módulos específicos, que midan cosas, diseñados de cabo a rabo, con un enfoque de medio ambiente. Esto es mucho más complicado, yo decir aquí, delante de Alexandra, pues, que con el área de sociodemográficas, pues, nosotros hemos tenido una relación muy terza, y ha sido relativamente fácil esto. No ha sucedido así con otras áreas del propio Inegi, porque los argumentos con fundamento o sin él, pues, sobran, ¿no? ¿Por qué le vas a agregar más preguntas y el objetivo de la encuesta no es ese? ¿Y por qué otro tipo de muestreo no inventes y la encuesta no es para eso, verdad? Entonces, es un tema también, pues, de colaboración intrainstitucional, no sólo interinstitucional, pues, ¿no? ¿Por qué esta cosa ya no da? Para adelante. Bueno, en el 2011, en el 2011 investigamos estos temas con muchas limitaciones, con muchas limitaciones, pues, debemos asumirlo, incluso de tipo conceptual, no hay muchas experiencias en el mundo de esto, en realidad, si se pone uno a buscar experiencias de generación de datos sobre la relación hogares y medio ambiente, no hay muchas en el mundo. Y bueno, ahorita estamos levantando la siguiente edición, retomamos algunas de las ideas que se discutieron en un seminario que justamente el Colmex albergó allá en diciembre del 2013, si la memoria no me falla, retomamos algunas ideas, desafortunadamente, pues, igual se plantean límites al tamaño del cuestionario, oye, vas de aventón y quieres manejar, pues, pues, no, ¿verdad? Bájale, etcétera. Y bueno, tenemos una, la continuidad de algunos temas, hay muchos temas también nuevos, relacionados con esto, con las prácticas en el consumo de agua, el uso de dispositivos para ahorrar agua, agua embotellada, etcétera. Hay algunos temas, pues, que pueden resultar interesantes, traemos, hemos estado buscando que se vincule, digamos, lo que estamos, lo poquito que estamos haciendo con otras cosas, porque en efecto, el tema, el tema de que los proyectos se hablen entre sí, es un tema muy importante, mínimamente debiéramos ir presionando las cosas, lo poquito que vayamos sumando, pues, para que compartan clasificaciones, conceptos, catálogos, porque acá estamos ante un problema básico de la economía, como ciencia, el asunto del qué y del cómo, y te enfrentas a un problema básico de la economía, el tema de los recursos escasos, de pronto la pretensión de hacer muchas cosas choca, pues, porque esos recursos escasos tienen muchos destinos posibles, y el medio ambiente en este momento sale perdiendo en eso, el medio ambiente sale perdiendo porque todos los proyectos tienen una inercia muy larga, pues, y es difícil que en esas decisiones, porque son decisiones de en qué gastar esos recursos escasos, pues, el medio ambiente, digamos, en algún momento salga fortalecido, entonces, tenemos recursos escasos, debiéramos entonces hacer muchos esfuerzos para que lo poco que vayamos haciendo se pueda hablar entre sí, para que vaya siendo desde una perspectiva de un sistema de información estadística, con proyectos a lo mejor independientes y a pedacitos, pero que se puedan entender entre sí, para que el usuario pueda hacer uso de una cosa o bien de otra, porque no hay más, pero que pueda completar, digamos, su versión de la realidad histórica en el momento, ¿no? Y bueno, en ese afán hemos estado ahí tratando de conectar las cosas, traemos algunos temas nuevos ahí en el cuestionario del 20, el 2015, no me voy a detener mucho en platicar, traemos, si la memoria no me falla, una muestra de 30 mil, de 30 mil, esto nos va a dar una representatividad estadística nacional, y si el cuestionario no nos funciona tan mal, pues podríamos incluso hacer inferencia estadística hasta el nivel de urbano-rural, ¿no? Claro, esto depende de las varianzas que de pronto tengamos ahí, de la no respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, en esta perspectiva estamos tratando de hacer magia con lo poquito que tenemos, yo diría para tratar de acercarnos al tema de quizá esencial de aquí, yo lo plantearía como una reflexión, la estadística sociodemográfica del INEGI se ha beneficiado a lo largo de la historia por la presencia como sombra a ratos de la SOMEDE, en una relación así como la de los matrimonios, ¿verdad? Al INEGI le ha venido bien eso, al medio ambiente le vendría bien una relación de esa misma naturaleza, donde no sólo seamos los internos, los que estemos presionando, empujando cosas, sino que tengamos el respaldo de gente de gente como ustedes, el respaldo pues conceptual, teórico, a ratos también moral, a ratos también financiero, porque la vía de los módulos especiales de los que yo hablaba hace rato, pues es una vía que requiere dinero, pues, alguien tiene que poner ese dinero, y lo curioso es que a la economía y a la sociodemografía no le faltan patrocinadores, ¿saben cuántos proyectos especiales sociodemográficos levantó el INEGI el año pasado? pues no sé, entre 10 y 15, y todos fueron financiados por entes externos, ¿saben? Desde sedesolos que ustedes se imaginen, le pusieron dinero al tema, para hacer encuestas especiales, módulos específicos, y el medio ambiente no tiene patrocinadores, no tiene, entonces, yo creo que hay que, si algo importante puede surgir de aquí, es la idea de que necesitamos hacer sociedades de trabajo, para ir alineando lo poquito que tengamos, para que se pueda hablar entre sí, para poner, hacer bolsas financieras que apoyen proyectos específicos, porque la reflexión es, lo sociodemográfico, por ejemplo, oye, México está sobrediagnosticado, lo que hace falta es cambiar la realidad, pero en sociodemográfico, hijos, mano, para qué fenómeno voltees tú que no haya datos, y resiéntese, para donde voltees hay datos, en lo económico algo parecido pasa, y resulta que lo ambiental, pues no, hay datos, dijo un colega, sí, hay datos, yo diría que a ratos a esos datos les falta una valoración de si sirven o no sirven, pues no, el dato no es información estadística por definición, pues no, y además de todo el tema interinstitucional que es un gran tema, por cierto, no, es un gran tema, el colega decía, ¿en qué marco? Es muy sencillo, México tiene una ley, la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, hay comités funcionando ya, hay un comité de cambio climático, hay un comité de residuos y emisiones, hay un comité técnico especializado de agua, a donde concurren pues las cabezas de la administración, también a ratos la academia está presente y el INEGI como secretario a ratos de actas y secretario técnico y coordinador del Sistema Nacional de Información, es decir, el marco existe, lo que tenemos que empezar a hacer yo creo es empujar este tipo de ideas ahí, así como en el comité de agua de pronto se decide que la Conagua paga un módulo especial, hoy en el comité de cambio climático ¿por qué no se ha decidido que se haga una bolsa y se haga una encuesta especial, un módulo especial sobre eso? Y ni qué decir de los comités de lo económico, esos jalan y hacen cosas especiales también. Entonces, bueno, el marco existe, Landy mencionaba una especie de censo de fuentes, déjenme decirles que el INEGI tiene alguna experiencia, el INEGI maneja lo que se llama el registro estadístico nacional, que es un registro justo de fuentes, de temas, de variables, de periodicidades, de coberturas, pero saben que el INEGI a ratos no ha tenido el apoyo de las entidades federativas que tienen que tienen oficinas que generan información. Y entonces ha sido harto difícil, ahorita le vamos a empezar a hacer una nueva lucha, está a punto el presidente del INEGI de enviarle un oficio a los gobernadores de los estados y a decir vamos a actualizar el registro estadístico nacional y ahí está el medio ambiente también, esa sería quizá nuestra oportunidad de tener datos pronto sin necesidad de desgastarnos en otra aventura. Vamos a ver, ojalá y al INEGI le vaya bien en este segundo round, digamos. ¿Qué otro aspecto? el Big Data, yo creo que el medio ambiente también se tiene que empezar a beneficiar de nuevos métodos de generación de información. Ahorita en otra mesa ya se habló de usar los tweets para cosas. Yo fui a un evento de Big Data y recuerdo que un colega dijo, oye, fíjate que nosotros analizamos el comportamiento de la población en La Paz a partir de los tweets, hasta donde hubo señal telefónica, pero pudieron medir cosas relacionadas con el evento, con el ciclón. Habría que empezar también nosotros a explorar, el INEGI compró, creo que compramos, no estoy seguro, una amplia base de tweets de un periodo X, habría que ver si algo sirve de eso para los temas específicos que algunos de ustedes traen, habría que ver, el INEGI está explorando ese procedimiento para generar información, es el procedimiento además del futuro, es el internet de las cosas, todo es georreferenciable, etcétera, un poco por ahí va el tema también. Y bueno, el otro gran asunto es la documentación de los procedimientos estadísticos, a propósito de avanzarle de a poquito pero bien, alguien dijo por ahí, oye, lo que hace por ejemplo el INEGI, todos los que generan información, es muy importante, pero es tan importante, cómo lo hacen a propósito de transparencia, etcétera, es tan importante el dato como la naturaleza del dato y si no le avanzamos parejo considerando que los procesos deben estar documentados tipo DDI, la documentación que usan las universidades gringas y que muchas oficinas de estadística del mundo están retomando, entre ellas el INEGI, si no le avanzamos un poco en esa perspectiva, ahorita que estamos poniendo los ladrillos iniciales en la estadística de medio ambiente, yo creo que no estaríamos en lo correcto, nosotros cuando menos lo poquito que estamos haciendo, ya nos cometimos para documentar lo DDI de aquí a agosto de este año, es un gran esfuerzo sí, porque documentar un proceso estadístico pues implica tener gente especializada y si yo hablo que en el país hay 60 gentes dedicadas a generar información, pues hijos hermanos, de dónde salieron los cuates que van a documentar eso, como me dijera a mí un colega, yo tengo un equipito ahí pequeño de gente que me dice oye, o documento o sigo haciendo maestro y qué le respondes a ese cuate ¿no? Pues haz las dos cosas hermano se supone que la constitución se dice que el desarrollo de México tiene que ser sustentable, entendería que las ganas que le está poniendo el gobierno es hacer un desarrollo sustentable y en el desarrollo sustentable está lo ecológico, está lo social, está lo económico y está lo ecológico, ahora te digo esto porque me imagino que ha de haber un problema ahorita en Monterrey está el problema de Monterrey 6, los ecologistas dicen que van a llevar agua para las empresas, el gobernador dice que es para la gente, si tú me vides eso, en unos años se va a ver quién decía la verdad, igual que lo que pasaba en Sonora con el gobernador que tenía si no estás midiendo eso ya son intereses de otra situación, ya ni siquiera es inicio, porque decías que no había, que era costoso, sí, es costoso, pero se supone que son recursos que se van a valorar más en el futuro de lo que ahora se están valorando, si tienes un mejor aire, si tienes una mejor agua, si tienes más árboles, entonces a lo mejor no le están dando el valor ahora de lo que va a tener respecto. lo único es volver al símil del problema económico de la escasez, ¿no? Hay recursos escasos y hay una disputa por ellos, pues, ¿no? Y se toman decisiones y el medio ambiente, al medio ambiente no le ha ido bien todavía y hay que empujar a que las cosas sean diferentes, ese sería mi planteamiento. Es una pregunta también para Wilson, solo, mencionaste que en el 2011 hicieron algo respecto al ahorro de electricidad, me gustaría si pudieras abonar un poco más en esto porque, bueno, en la Comisión Nacional para el Luz Eficiente de la Energía nos enfrentamos a este reto y, bueno, básicamente trabajamos como en la limpieza de datos de la CENIX y del engasto y nos hemos enfrentado a retos como series truncadas del tipo de combustible que utilizan los hogares para cocinar en algunos años, en algunos años ya no se puede continuar con el stock de aparatos que tienen los hogares porque ya solo preguntan ¿tiene? ¿sí o no? Entonces, son como muchos retos a los que nos enfrentamos con la información estadística y no sabemos de qué manera se le puede dar el mejor tratamiento a estos datos o cómo nos podemos aproximar a una estimación más exacta de la información que podemos explotar de la ENIG y del engasto hasta cierto punto. Bien, el tema de la energía yo creo que se puede abordar bien con los cuestionarios tradicionales del INEGI, ¿no? Tiene la limitación de que es en unidades monetarias y no físicas, sin embargo, bueno, se puede hacer algún tipo de conversión ahí en el asunto, ¿no? Quizá la limitación es por el tipo de muestreo, puede que, pues, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer algo ahí con alguna idea para modelar cosas, pues, ¿no? nosotros en el módulo de hogares y medio ambiente la pregunta que introducimos tiene que ver con la práctica que eventualmente se hace para ahorrar energía eléctrica, ¿no? La virtud de un módulo como estos de hogares y medio ambiente vinculados al engasto, ¿verdad? es que los cuestionarios del engasto son relacionables con los datos de acá, si yo levanto información sobre prácticas de segregación de los residuos en el hogar, yo puedo tener ese dato para hogares cuyo, bueno, por nivel educativo del jefe del hogar, puedo tener ese dato según el número de integrantes, puedo tener ese dato según, digamos, la estructura por edades de los miembros de ese hogar, es un poco la ventaja de estar ahí, ¿no? Y bueno, no quiero parecer que me fugo, yo creo que el tema de la energía sí se puede abordar bien con los datos tradicionales del INEGI, ¿no? Sería cuestión de comentarlo en corto, ¿verdad? Bien, bueno, si no hay otra participación, de manera muy breve quisiera resumir algunos de los puntos que se abordaron tanto en las presentaciones como en las distintas intervenciones que hicieron los participantes. Creo que en general, bueno, hay una coincidencia en términos del papel que desempeñan los hogares como una instancia, digamos, privilegiada para la toma de decisiones con respecto al uso de los recursos naturales y de ahí, digamos, la importancia que se deriva de ubicar a los hogares en su contexto socioterritorial. Creo que otra de las líneas que se abordaron durante la presentación tiene que ver con la importancia de vincular el dato estadístico con el dato geográfico, ¿no? Utilizando, bueno, pues los recursos y las tecnologías nuevas. se habló también de la incorporación de nuevas variables que den cuenta tanto de la heterogeneidad de los hogares como de los diferentes contextos biofísicos o territoriales, ¿no? Y que implicaría también, de alguna manera, la incorporación de ciertas variables de tipo cualitativo que tendrían que ver, por ejemplo, con la percepción, ¿no? Que es un tema importante cuando hablamos de riesgo, de vulnerabilidad. Tendría que ver con ciertas mediaciones culturales como la etnicidad, los usos y costumbres, el capital social, el nivel de organización, etcétera, ¿no? Y otros tipos de indicadores que den cuenta de los distintos arreglos institucionales y de la transparencia. Y, bueno, en este sentido, pues ya en la última parte de la sesión se hablaba de ciertos retos hacia el futuro. Uno de ellos, que fue, yo creo, uno de los más recurrentes, tanto en la sesión de la mañana como en esta sesión de la tarde, tiene que ver con esta coordinación interinstitucional y, bueno, también al interior del propio organismo generador de información, de manera que se puedan promover mecanismos que permitan compartir la información que están generando las instituciones de manera periódica y recurrente que permitan también distintas formas de recolectar la información y quizá diseñar o pensar en generar indicadores de tipo transversal. Y, bueno, evidentemente todo esto pasa por aspectos de orden legal e institucional. otro de los retos importantes, bueno, también de los que se habló en la última parte de la sesión es el de, digamos, explorar la posibilidad de impulsar un instrumento específico que permita relevar información pertinente que dé cuenta de la relación entre hogares y medio ambiente. y otro reto también está vinculado con la necesidad de mejorar los instrumentos que ya están vigentes, a partir de las tres vías que mencionó Martín, el fortalecimiento de la matiz ambiental en los proyectos tradicionales, el incremento en el número de preguntas dentro de los proyectos tradicionales para generar nuevos indicadores o el abordaje a profundidad a partir de módulos específicos, obviamente cada una de estas vías con sus distintos grados de complejidad y de dificultades. Y bueno, finalmente la vinculación digamos entre la academia y los generadores de información quizá en el marco de este sistema nacional de información estadística y geográfica que permita impulsar estas propuestas o darle salida a este tipo de retos y bueno, sin olvidar que todo ello ocurre en el marco y en un escenario de recursos escasos que si bien constituye una limitante también obliga también a hacer un uso mucho más eficiente de los mismos. No sé si habría alguna otra línea que pudiéramos agregar a esta especie de resumen de la sesión.